We shall never surrender Un grupo de entusiastas del mundo motor y el cine muy experimentados Está el tripo del... adelante Viajamos Corremos Bueno, ¿cómo te ves en esta? Probamos En este caso estamos en una Jeep Renegade Perdón, voy de vuelta Experimentamos todo el tiempo lo que el mundo motor nos ofrece Es un pararlevasor de 1913 Tenía los remil pedos y no los agarre Sacando las tapas de cilindros y sacando las cajas de cambios Y ahí vamos a ver si tiene appendicitis o no Un corte de... I'm in love with the shape of you I push and pull like a magnetic We are the champions, my friends Bienvenidos al capítulo número 9 de BSMF, un capítulo muy especial. En el capítulo de hoy tenemos lo siguiente, todo lo que pasó en aquel fin de semana de Silverstone. Pruebas libres, pruebas clasificatorias y, como todos estaban esperando, señoras y señores, la carrera. La capacidad o el equipo llevó el auto hasta ahí, pero a partir de ahí tenía que empezar a mostrar todo lo que tenía que dar. ¿Por qué habíamos llevado ese auto hasta ahí? No se terminaba con que el auto llegue a Silverstone. Ese era el inicio de todo lo que habíamos pensado. Entonces, para mí no se había ni largado la bandera. O sea, tenía más dudas que certidumbres, pero seguro. Aunque lo veía agarrido, lo veía malo. El auto tenía aspecto de malo y asustaba. Me asustaba a mí en términos de mis dudas mecánicas, pero yo sabía que asustaba a los otros como diciendo, ¡Wow! Estos muchachos que trajeron. ¿Hace cuánto que no te ponías este, Cris? Un añito por lo menos. Un añito por lo menos. Esta tanda estamos girando con la auto muchísimo más rápido. Porque no, nos metimos acá para girar y conocer un poco el circuito y todo. La idea es sacar información, hacer un doble check de todas las cosas y ya mañana vamos a girar con nosotros. Y en este momento, acá va a empezar a llovizar. Verlo pasar como pasaba, esa ansiedad se fue transformando en, ¿cómo te puedo decir? En alegría, en gozo, en, no sé, a lo mejor es indescriptible lo que te pasa. Es una cuestión que es un poco física inclusive, aparte de mental. Tengamos sin tincharas, así. El asfalto está un poquito húmedo, está un poco húmedo y vas deslizando todo el tiempo y al no conocer el circuito te pegás unos sustos importantes. Pero bueno, fue el primer reconocimiento de pista. Salimos a girar seis vueltas nomás a nueva máxima velocidad, sino para reconocer el circuito, dejando paso los autos más rápidos. Y probando los frenos, lo que nosotros imaginábamos virtualmente, las curvas de tercera o seguir en cuarta, es lo que estamos probando ahora. Para ver si da para un rebaje o no esas cosas, para poder ganar tiempo donde otros quizás no lo pierden. Y ya, la verdad, espectacular, el auto anda perfecto. Quizás estén un poco infladas las gomas, porque deslizaba demasiado y había que estar muy atento. Pero bueno, estamos en Zero Stone. Después que Cristian hizo unas pruebas, paró en boxes para chequear un poco todo, que es lo que habíamos hablado, de dar cuatro o cinco vueltas y parar y ver que esté todo en condiciones. Muy bien, estacionamos, apagamos el auto, nos ponemos a medir las presiones de las gomas y a charlar entre nosotros. En un momento nos encontramos que ya teníamos tres o cuatro curiosos alrededor nuestro. Realmente fue una sorpresa que toda la gente viniera curiosa a ver este auto loco. Y de dónde vinieron y quiénes son, etcétera, etcétera. Ahí conocimos a Dougal, que es el otro piloto que tenía un Forester Nash con también un motor Ford A, pero con su tapa Miller. Tengo un motor totalmente diferente, una transmisión completamente diferente. ¿Tú? Sí, es dirigido a la cadena. Así que hago 30 miles por hora, 45 kilómetros por hora, por 1000 revs en el top gear. Ah, ok. Entonces, 4000 revs es muy rápido. Los dos nos dimos cuenta de que éramos los autos a batir unos y otros, o que por lo menos íbamos a estar en algún pelotón, donde sea, pero juntos. Era evidente que eso iba a ocurrir. Y bueno, ahí es como que hubo una especie de rivalidad o una especie de... Ah, bueno, estamos en la misma categoría. Ah, bueno, bien. ¿Puedo viajarlo? Sí, por supuesto. ¿Es la primera vez que este auto en un vehículo? La primera vez en un circuito, así que... Ah, sí, está flotando. Ah, vamos a llevarlo ahí, ¿verdad? Sí, vamos a llevarlo en el carro. Sí, vamos a llevarlo en el carro. Estaba muy curioso de ver de qué se trataba porque lo había visto andar muy rápido, entonces se acerca, se presenta y dice que él también tenía... un Ford Abro con tapa Miller. Mi auto es un chasis de GM con un radiador de Fraser Nash con un engine de Ford Model A en él. Mi auto tiene una convergencia de volantes de volantes, creada por una compañía llamada Miller, Craig R. Miller. Y Miller pagó por sus exportaciones de carrera por hacer equipos para Ford Model A para hot rodar. Y luego van más rápido, lo que es lo que está en mi auto ahora. Así que eso aumenta la ratio de compresión y hace un engine más poderoso. Y él conoce ese escenario como si fuera a su casa porque lo comentó hace muchos años que corre con el auto y en el C-circuito. He estado cocinando aquí por 12 años o así ahora, pero he estado cocinando motores aquí por 16 años, así que, sí, puedo venir aquí cada año. Una enseñanza de vida muy importante de ver lo que es competir y si le quieren ganar a alguien, en realidad lo que quieren es ganarse a sí mismos. ¡Gracias!